En un palmito olvidado hay una tumba escondida que nadie la ha visitado aunque parezca mentira de un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, quince y el sompe del antiguo Sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo Con orden en el de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevan y falta ver todavía Quien de los dos necesita, los cuatro de las prendidas García en silencio quedó, era el momento decía Antes de ser militar, la regla ya conocía Perdone usted general, ese es un ídolo mía Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el general al sargento, por el pello lo agarró Todo pasó también adentro, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó Solo un palacio se oyó, la bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó, muerto cayó el general Fue el balón del sargento André, no pensé que el general y el sargento digan Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido ayer en Chiapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Música Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio El año 49 El año 49 Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágeles Naciendo una muy humilde Música Música Me adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con los dos Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Cuídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Música Que me sirven de testigo Música 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 Y en mi corazón hay tristeza Música Y mi alma de tanto llorar está muerta Música Música Por una ingrata mujer Música Que me alejó Música Música Que nunca más voy a verla Música 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 Eso se lo dejo a Dios Música 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 Él borrará mi tristeza Música 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 Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no lo devolver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Estoy pidiendo cremencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Eseentlich la granja Madre santo, el padre de la ausge Hay una amor en mi secreto Ayer recibí tu canta, donde me dices de miedo Lástima que esa tarde, tú me regaliste en mi cuero Tú ya conozcame y muerto La sombra de aquel manzano Que no la manzano de oro, de los santos de mano La que no se compara, con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que digo de sus naciones Que no la manzano de oro, de los santos de oro Y acuérdate del corombo, con el que te has movilado Para lo que no se compara, con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, que digo de sus naciones Que en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Si ya se puede que no ser, ya no devolver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, de compasión Yo estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo, sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Yo también soy hijo tuyo, sufro por el orgullo Y sufro por el orgullo de esa mujer sin conciencia Como perros llegaron al baile Maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y tensar tan las uñas Y se come hasta su propio dueño Que no hay que esperar nada bueno No hay que esperar nada bueno Que no hay que esperar nada bueno Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Veándele pensé que quedó Miami Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es mi suerte Lo cual es que era la banda Lo cual es que era la banda Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podré olvidar Música El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nací en pura muy humilde Música Le adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando con honor Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Música Música De caer entre sus redes Música Por las buenas Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Porque a Javier se llevaron Música Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Música Nos costa y no nos rajamos Música Una llamada infragante Me levantó de la cama Música Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres Música En primera plan estaba Música El camión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Música Pero un poquito más tarde Yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa Música Música La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte Al gotas de trasladaron Música Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Música Música Porque les ha ido donando Música Música Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Música Música Porque les saqué viñetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música En el país mexicano Música Música Padre hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Música Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me dejen prisionero Música Música Se me calentó el terreno Música 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 Ya me ha hecho acá Para el muerte Música Música Civiles y del gobierno Música Es que no hayan los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Me buscaban por mafioso Música Música No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música Me sobran muchas excusas Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música Publicaron la noticia Música Que soy un hombre buscado Música 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 Que me tienen en la lista Música Música Dejen la publicidad Música Que no soy ningún artista Música 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 Esos rifles Música 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 Son los que están anotados Música 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 Que me paseo en la ciudad Música Música Que el gobierno está comprado Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la presa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que no soy ningún artista Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que si no soy un montón Pero no soy tan islanda Que me pasé hoy en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el jefe del país Ya me mandó los soldados ¿Qué le pago a la vida? Con todo lo que me ha dado A mujeres que el dinero En la quinta no me ha importado Me voy para marcar Cuando me ha tocando Busca todo lo bueno Es un congelador de la rara De las mujeres que tenemos bonitas Decido ser enamorado Lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carreres Siempre le apuesto me da yo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Que la paz y a mi abuelita Traigo mi tronca del año No me recuerdo el dinero No me recuerdo el dinero Los tengo más en mi vida Y no te dejo riqueza Cuando saben que el dinero No reparto la pobreza Y no me recuerdo el dinero 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 Para cantar el corrido De mucha resolución De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Y es que me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son tinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí van los ayones Siempre lo miran En un traje con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho dorado Brincó las trancas un potro Matrero el bien educado Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la baja California Lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se ha llevado tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia De mi ranchito bonito De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Que se traiga cuatro velas Andarse con gallos finos No se vayan enredas Dice que mejor se mueren Si lo quieren Deja encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me ha de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marbaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Dicen que se dio de baja ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Quiero decirte que me das muy buena vida Algo preciado, a mi amor no le pagues más Pero es desgrata, a mi amor no le pagues más ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! 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 Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera algo de nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido 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 ¿Para qué te estoy adorando? Si eres un caso perdido ¡Suscríbete al canal! 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 como el venado, para esa gente corriente, y al que lo intente ya sabe, traemos con que quererle, no le temas al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca, si no la gente culera, los paisos amigos, que llegan te abrazan, empezamos desde cero, desde muy chavalo, le pegue a la chamba, el gastronín me apelaron, ando en todos lados, y no soy fantasma. Estos versos los dedico, a estos plebes que hay de arranque, siempre andan muy bien vestidos, que parecen traficantes, con mi pericelular, y sus collas con diamantes. En sus troconas del año, por si tienen equipadas, o en sus carrazos de lujo, no les hace falta nada, se pasan por donde quieran, con las tejanas la deada. Tocan sus buenos oídos, alborotan la plavada, oyendo buenos corridos, grupos norteños y bandas, y como son decididos, cargan sus buenas escuadras. Botas de pieles muy finas, las saben bien combinar, con sus cintos y tecanas, cuando salen a pasear, y la cantera repleta, de dólares pa' gastar. En famosos clubes nocturnos, hay los mirando, disfrutando, tomando cerveza y vino, con las mujeres bailando, y para quitarse el sueño, se dan una vuelta al baño. De vez yo ya me despido, un consejo quiero dar, que disfruten de la vida, y que la sepan gozar, porque en el día que se mueran, nada se van a llevar. Ándale, Gonzalo, para los plebados de arranque, ahí quedó viejones. Allí en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato, hay un pequeño panteón, a las orillas del río, donde descansan los restos, del joven Mario Portillo. A una muchacha de negro, que flores le va a llevar, y llorar al pie de su mano. De los ángeles salieron, él y su novia querida. Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían, pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida. El 19 de mayo, 20 años se ha completado. Y el 29 de junio, la voz estaba anotada, más no sabía que la muerte, en Sonora lo esperaba. En el año 85, el 31 de mayo. A él siempre le gustó, correr muy rollo en su carrón, pero en una pesada pipa, el paso le había cerrado. Adiós, mi novia querida. Ay, te quedará muy triste. Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise, por el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices. Como la de mis amigos, Ahora no tengo dinero. Ahora no tengo dinero, seguir haciendo lo mismo. Pero díganme lo sincero, lo que vale mi persona, yo sigo siendo el astero. Muchos no volverán a verme, porque no tengo que darles, ni siquiera una llamada. Te perdí pa' saludarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace al dinero, puede que salga de lujo, aquel que ha nacido estero. Pues yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es de cerro. Música No quiero que se me arriben, los que a la mala se fueron, pa' no hacerles un desaire. Música Música Ya se me acabó este miedo, mi lástima tengo a nada, ya baile con la mantea. Música Y baila en toda la tanda, el costal lleno de piedras, me dejó duras del alma. Música Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento, en tanto de referencia, tengo mucho sentimiento. El costal lleno de piedras, me dejó duras por mucho tiempo. Música 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 Quilómetro 12 y 60 Música 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 Carretera nacional Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva del ansia de estar el nuevo Nareo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Vola más de 80 metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Ay, ay, arlo malherido Era de nuevo Nareo Por su letra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el once sesenta pagó todo su delito Terminaron Terminaron sus azores Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ay, les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Y hasta ahí compadre Y hasta ahí compadre No se olviden del chiquito ¡Ah, estamos parientes! No se olviden del chiquito 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 Gracias.